Buenos días, muy buenos días, dominicanas, dominicanos, 10 de junio, 7 de la mañana. Tiempo en el que el ingeniero Carlos Peña nos entrega la conducción del rumbo de la mañana. Él abre a las 6 a través de Telefuturo Canal 23, rumba 98.5 y premium 101.1 para Santiago y todo el Cibao. Y ahora corresponde a nosotros seguir el trayecto hasta las 10 y 30 y nosotros somos Patricia Arachi, Francis Jorge que pronto estará con nosotros, Domingo Paez, Fafa Taveras, un servidor y el control máster Joel García que cubre las vacaciones de don Isidro Labur que se va para las Canarias. En su tiempo de vacaciones y de ahí cruzará al mar Mediterráneo. Y después Isidro irá a los Alpes Suizos y para culminar en los montes rurales rusos y finalmente en la gran capital de París. ¡Guau! ¡Qué vacaciones, Isidro! Señores, hoy 10 de junio pedimos otra vez un hospital para la región sur de la República, un hospital regional traumatológico, neuroquirúrgico de tercer nivel. Un hospital para nuestros hermanos del sur. Y hablando del sur. Bueno. Hay que felicitar. Al alcalde Santos Ramírez de Baní. Santos Ramírez mantiene una posición legal y radical de no otorgar permiso a una grancera que quiere establecerse en la zona de Manaclar. En el kilómetro uno de la carretera Sánchez. Más bien. Así es que. A Baní, a sus regidores y a Santos Ramírez. Felicitaciones. Vaya a buscar en la cola de las presas. No vaya a despedar a montañas y ríos. No sé de qué partido el señor Ramírez. Ni conozco su persona, pero lo felicito desde aquí. Y si alguien conoce a Santos Ramírez, alcalde de Baní, dígale que le mandamos abrazos y felicitaciones. Bueno. Señores, los ojos otra vez y la atención sobre las empresas distribuidoras eléctricas. La llamada EDES. EDE Norte, EDE Sur, EDE Este. Ayer, el presidente del Consejo Unificado de las EDES, Andrés Astacio. Joven preparado y de buen porte. Público. Anunció. Que en los próximos días. Procederá con su equipo jurídico ante la justicia. Después que. Varias auditorías. No una, señores. Varias auditorías. Confirmaran. Irregularidades. Malversaciones. Y actos reñidos con la ley en los que presuntamente se defraudó al Estado y pueblo dominicano por más de 30 mil millones de pesos. Una de las modalidades, dice el señor Astacio, una de las modalidades era pagar dos veces un contrato, pero sin terminar la ejecución de la obra o el cumplimiento del servicio. Y de esa manera se pagaba dos veces y se quedaba sin terminar. ¿Y qué ocurre? Que entonces el Estado, el gobierno, tenía que pagar otra vez para que lo terminaran como ocurrió en varios puntos señalados por él. Esa modalidad de estafa, según cuentas, y presumiblemente acto impúdico y corrupto, se ejecutaba en diferentes vertientes de las empresas distribuidoras de energía. Otra modalidad era sobrevalorar, elevar los precios de productos y servicios que podían obtenerse en mejores condiciones. Y se escogía el del mayor monto para de esa manera favorecer a determinadas personas y empresas. Algunas de ellas señaladas como exclusivas. Y dentro de las denuncias también cuenta que un familiar de la esposa del expresidente Medina debancó al Estado con más de 5.200 millones de pesos. Oigan bien las cifras, señores. 5.200 millones de pesos. Eso da para construir 6 hospitales y medio como el NEI Area Lora. 6 hospitales y medio como el NEI Area Lora, que costó 810 millones de pesos. También se habla de mecanismos presuntamente fraudulentos. En contrataciones que terminaban defraudando al Estado. Y dijo, por ejemplo, que con un solo cambio de dirección se ahorraba 80% en muchísimos servicios y productos. 80% con relación al pasado. En servicios y productos que eran concedidos a determinadas personas que parece ganaban por favoritismo o bajo tráfico de influencia. Ciertamente este escándalo de la CEDEC se veía venir y ya se ha comentado aquí. Y antes habíamos dicho que ahí había un gato en Tremacuto. Pero no es un gato, es un lince o un oso. De hablar de 30.000 millones de pesos se está hablando de una cifra astronómica, exorbitante. Fantasmagórica, 30.000 millones de pesos en nombre de Dios. Esto, además de denuncias, tiene un componente que a todas luces deberá encaminarse por la vía penal. Otras de las modalidades y ahora voy a leerla para darle sustento o refuerzo a la denuncia hecha en rueda de prensa por el joven presidente del Consejo. En los últimos ocho años, por ejemplo, en las EDES se gastaron 1.500 millones de dólares sin obtener resultados significativos. Dice el señor Astacio, oigan esto, señores. La corrupción a la que fueron sometidas las tres empresas provocó que se perdieran cerca de 30.000 millones de pesos. Estas irregularidades fueron encontradas en auditorías realizadas a las distribuidoras que van desde compra con sobreprecio de materiales hasta pago duplicado en la construcción de proyectos. Dijo que han encontrado anomalías en contrataciones de proyectos que se pagaron dos veces. Y ellos debieron de pagar cuando llegaron al gobierno por tercera vez, porque entonces pagaban dos veces y no terminaban la obra. Todas las auditorías serán publicadas tan pronto los abogados terminen el análisis legal. Destacó, asimismo, en conferencia de prensa, que la empresa fabricante, atención, oigan esto, fabricante de medidores de electricidad a clara, propietada de tecnología TWACS, que son usadas por las tres distribuidoras, lo que le ha permitido ahorrarse grandes cantidades de dinero en comparación con los equipos que eran adquiridos por el señor Massi Montilla, hermano de la ex primera dama, que parecía ser el suplidor único. Y que todos los contadores que se adquirían para la JEDER debía de ser a través de su empresa Solomon, es decir, del señor Montilla. ¡Ay, Dios santo! Esto significa que solamente por ese concepto de contadores, el Estado se está ahorrando 18.7% millones de dólares. Padre santo, Padre amado, misericordioso y justo, omnisciente, omnisapiente, Señor Dios, ¿y qué Estado es este? Pero, ¿dónde estaba compra y contrataciones? ¿Dónde estaba la dirección de ética? ¿Dónde estaba Contraloría General de la República? ¿Dónde estaba auditoría interna? ¿Dónde estaba la Cámara de Cuentas? Todo eso pasó a milla en ocho años y nadie se dio cuenta de nada. Yo ni siquiera le he hecho la culpa a nadie, dije en particular al que se favorecía. Las culpas las tiene quien debió de regular y de parar eso a tiempo. Otro dice, por ejemplo, que si se promedia, hay que decir esta cosa, señores, para que los jóvenes y los viejos y el que quiera escuche y quede esto grabado. Si promediamos lo que se compró al intermediario y no al fabricante por una mala decisión, le costó al Estado 91 millones de dólares. Estamos comprando, por lo tanto, un 80% menos cada medidor. Señores, pero increíble. dijo que las pérdidas llegaron hasta un 51.6% y es porque el sector eléctrico fue, esas son sus palabras, no mías, el sector eléctrico nacional fue desfalcado. Ya es una acusación directa cuando habla de desfalco. Se refiere a estafa, asociación ilícita para delinquir, coalición de funcionarios para delinquir y asociación de malhechores. Fraude contra el Estado y pueblo dominicano. Increíble. En los últimos 15 días encontraron 1.325 transformadores directos consumiendo de la red de la empresa. Un desastre. Bueno, ¿qué uno puede decir? ¿Qué uno puede señalar, inferir, analizar, ponderar? Así como ese regidor Leonte, creo que se llama Leonte de Higüey, dijo que todo el mundo sabe que los regidores se buscan su cuarto y que eso es normal y que él no es la madre Teresa de Calcutan. Dijo Calcutan. Que todo el mundo sabe que ellos van a buscarse su dinero. Señor, eso pasa arriba, abajo, más abajo, en el medio, un poquito más arriba y en la cúpula también. Es un asalto al Estado. Es la concesión política del atraco, del robo, del asalto, de la depredación. Es el sentimiento de una aspiración personal que tienen los sujetos públicos de robar a la clara y de enriquecerse sin resquemor a costa de un pueblo pobre que hoy sale un estudio de cómo la pobreza se disparó con el COVID y donde hay familias de diferentes sectores suburbanos que comen una sola vez al día. Familias pobres del gran Santo Domingo que comen una vez al día una sola vez. Familias de Sabana Perdida, de Los Alcarrizos, de Mano Guayabo, de La Javilla, de Atonuevo, Bate y Estrella, Guaricanos, Guandules, comen una vez, una sola vez al día. Mientras un tipo, un tipejo, una rata inmunda vestida de político se lleva millones y millones y millones para él y su familia. Señores, no puede seguir la impunidad, no puede seguir este cáncer, este radiomiosarcoma que es el peor de los cánceres. No puede seguir azotando la salud de un país pobre que se merece mejor suerte. Ese es el malvado, despreciable problema de la impunidad. Roba alimentos, roba salud, roba educación, roba obras de infraestructura, roba felicidad social. Como diría Hans Kelsen y que parafrasea constantemente Andrés C.L. Mateo, roba felicidad social, felicidad ciudadana, roba derechos a la gente. Usted hablar de que un tipo compraba un transformador y una bombilla 350 veces por ciento por encima de su precio real. Pudiéndola obtener de manera más asequible un 80% menos, pero venga acá en nombre de Dios. ¿Cómo es posible? Usted decir que un sujeto de Falcó al estado con 5200 millones de pesos presuntamente porque es familia llegado, amigo, apellido, oígame, pero Dios, no, 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 no. Ni un paredón ni un paredón retribuye una barbaridad como esa en un país pobre donde dice el estudio que hizo Ciudad Alternativa hoy y la organización internacional Friedrich Eber de origen alemán que hay gente que come una vez al día en este país y que encontraron promedio de 50 pesos diarios para comprar una libra de arroz no, 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 no puede seguir dice un amigo que hay que aplicarle la fórmula china a los que roben oye yo yo nunca he pensado en eso pero estoy considerando Y dice un amigo oficial, eso es comer arroz blanco con huevo, exactamente, arroz con huevo, sin proteínas adecuadas, sin las grasas adecuadas, sin los carbohidratos adecuados, malnutridos, malalimentados, y los niños, y los niños y la niña de esa familia. ¿Y su desarrollo psicoemocional y neural? ¿Y su desarrollo cerebral? ¿Y su aprendizaje? ¿Cómo va a ser? El que come una vez al día y de mala manera, ¿qué le toca? Miseria. Caramba, sinceramente que duele, lastima, hiere, uno leer esta cosa, señores. Y así no quieren que se toque. Ay, no, no lo toque. Ay, no lo desacrediten al ladrón. Ay, no, son ladrones muy honrados, no hable mal de ellos. Ay, esos ladronazos son muy decentes. Ay, pero qué ladrón tan pundonoroso. Ay, qué honorable estafador. Ay, pero qué corrupto tan, con tanto temple. Qué decencia hecha al ladrón. No, así no. No, señor. Si usted es ladrón, es ladronazo. Y debe pagar. Ante la justicia. Dios santo, me pongo a ver esta cosa y digo y pienso. Yo que amo tanto la filosofía. ¿Y qué es la existencia de un ser humano? ¿Cuánto tiempo dura un hombre? ¿Cuánto tiempo dura una mujer? ¿Para qué se necesita tanto en la vida robar? ¿Para qué usted necesita tanto dinero, ladrón? ¿Y cuántos años usted durará? ¿500? ¿200? ¿300? ¿150? ¿Y para qué usted necesita tanto? Si usted se va a convertir en gusano, en hora, después de que se muera, rastrero, vulgar, delincuente. No, 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 no. No le encuentro explicación. ¿Y por qué usted le roba el sueño a los niños pobres del país? ¿Y por qué atrofia el desarrollo de la patria, de los miserables? ¿No? Va, porque no me sancionan. Pues es verdad lo que dice Morilla, la fórmula china, rata, tatá, y se acabó el perro y también la rabia. Atención, obra pública, después de este comentario. ¿Qué más que un comentario es? Un penar, como diría Miguel Hernández. Tanto penar para morirse uno. Miguel Hernández, el gran poeste español. Atención, obra pública. ¿Qué ustedes esperan con las chales de gol? No sirve. No sirve. Sé que están haciendo un buen trabajo en otros lugares. Sé que están asfaltando. Sé que están arreglando carreteras y caminos y la autopista Duarte. Maravilloso. Los felicito. Están asfaltando la ciudad. Pero la chale de gol es un solo hoyo. Es intransitable. Obras públicas. Pero es que ustedes no tienen ojo. Es que ustedes no tienen órganos, como diría Pedro Mir, entre las piernas. No, no, eso no puedo decirlo. Es que ustedes no tienen ojo. No, no, no. Déjame retirarlo de los órganos. Es que ustedes no tienen... No, tampoco. Gónadas. En su ingle. En su perineo. No. Ahí la... Esa es la zona ahí entre las dos piernas y la parte baja. El periné. Ustedes no tienen ojo, eh. Obra pública. La chale de gol. Si no la pueden arreglar ahora, tapen los hoyos hasta que se resuelva. Eso es intransitable. Es un desastre. Eso es caótico, bestial. Obras públicas en nombre de Dios. Arreglen las chales de gol. Pero... Señores. No voy a sol... Obras públicas han hecho un buen trabajo. No lo puedo negar. No puedo negar. Eh, aquí está mi amigo Alfredo Feli. Me dice que lo coja suave. Sí, sí, hay que ir suave con los ladronazos. Llévalo al paso. Tienes razón, hermano querido. Sí, arroz blanco con huevo, dice mi amigo. De esa pobre gente que come una vez al día, hay arroz blanco con huevo. No tiene la proteína ni los carbohidratos. Es verdad. Es una barbarie humana. Eh, señores. El país está violento. Dijimos el día pasado y comentaba el equipo haciendo un análisis de esta psiquis colectiva, de esta psiquis social dominicana. Miren, la manera en que un vigilante de una entidad bancaria, un seguridad privada, le quitó la vida a un joven por una simple discusión. Es una... Es una expresión selvática de qué país y sociedad hemos construido. Mató al joven delante de su novia en un banco por una discusión en la fila. Señores, al presidente Manuel Macron, un tipo lo agalleteó, le dio una bofetada en una visita que hacía a un pueblo de Francia. ¿Y qué hizo la seguridad del presidente? Lo redujo a la obediencia, lo apresó. Y lo va a someter a la justicia, al presidente de Francia, de la Francia, de Robespierre, de Danton, de Verde, de Holvaz, de Saint-Just, de la Francia, de la Francia, de Voltaire, de la Francia, de Sartre, de Camus, de la Francia de Vitor Hugo, de la Francia inmensa de Balsá, de Maupassant, de la Francia de Balsat, honorato de Balsá, el hombre de la comedia humana, un libro que todo humano debe leer, de la Francia iluminada del siglo de la luce y de la revolución más histórica de la humanidad, de la Francia luminosa, donde nacieron los intelectuales del mundo, de la Francia con sus premios nobles, de la Francia inmensa. Le dan una galleta al jefe de Estado y lo que hace es que someten al ciudadano a la justicia. Aquí un huachimán discute con un joven y le pega un tiro en la cabeza. Dios santo, ¿y cuántos años, luz, es que tenemos de la civilización? ¿Cómo es que enganchan a cualquiera esa vaina? Cualquier bestia que no sabe bregar con conflicto, no sabe manejar situaciones conflictivas. Le pegan un tiro así, le quita la vida a un ser humano sin siquiera mediar un centímetro de razón. No, 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 no. Bueno, bueno, y finalmente para Domingo Paez, que le gustan estos análisis. Surgió un grupo de juristas para velar por el debido proceso y contra el populismo penal. Eso está bien. Un grupo de juristas para que no se viole los derechos individuales de los justiciables y imputados. Muy bien. Un grupo de juristas destacados. Dardo Jorge Pras, mi amiga Luz Díaz, Emily Colomy, gente buenísima. Excelente. Pero le adelanto a ellos que surgió un grupo de juristas también destacadísimos y brillantes. Para velar para que no reine la maldita impunidad Joel.